¡Hola amigos de YouTube! Bienvenido en este nuevo video y como pues he estado haciendo cosas con Foamy me obsesiona con el slime y ahora con el Foamy. Ah, no, no es cierto. Vamos a hacer un cupcake de Foamy para ponérselo a un lápiz, entonces pues les voy a enseñar cómo hacerlo. Bueno amigos de YouTube, aquí tengo a Chica, pero no necesitamos esto por Chica, sino por el cupcake. Y bueno, acá tengo el lápiz donde vamos a poner el cupcake aquí. Y bueno, los colores que vamos a necesitar es amarillo, que acá tengo, rosado, blanco, que acá tengo, morado, que se va a hacer con el blanco, rosa y el azul. El azul solo va a ser para eso. Pero si ustedes encuentran Foamy moldeable morado, pues mejor. El negro y rojo para hacer café, porque vamos a agarrar blanco y rojo para hacer, digo, negro y rojo para hacer café. Bueno, el verde nada más lo metí aquí de relleno porque miren todos los colores, tengo estos colores. Comentenme qué animatrónico o qué cosa, no ofreces un animatrónico, por ejemplo, haz un pescado o algo así, que les gustaría ver qué haga con estos colores, por ejemplo, un pescado verde con amarillo. Comentenme lo que quieren que haga y los colores que voy a ocupar de estos que tengo. Y también denle like si ustedes quieren que en un futuro, en un futuro muy futuro, yo sortee bolsitas de estas a alguno de ustedes que vivan aquí en Puebla o en el DF. A ver. Y bueno, denle like para si quieren que hagamos este sorteo. Y vamos a comenzar con el tip. Bueno, amigos de YouTube, los colores que ya pues los saqué de la bolsa es rosa, blanco, amarillo y negro. Y el morado lo hice con rosa y azul y el café lo hice con rojo y negro, con un poquito negro. Entonces vamos a comenzar agarrando un café y vamos a empezar haciendo como una bolita. Después ya que tengamos la bolita vamos a aplastarla así como tantito. A ver, no sé si se vea. Así, ahí se ve bien. Vamos a aplastarla. Así, algo así y luego acá vamos a redondear bien. Tiene que quedar algo así y que pueda caber en el... Pues creo que está muy grande. Bueno, así tienen que hacerlo, pero vayan midiendo como de qué tamaño quieren su cupcake. El mío va a ser chiquito, entonces hacemos la bola. Ahora, lo aplastamos tantito, le damos como la forma y ya tendríamos la base debajo del cupcake. Ahora, el cupcake tiene acá como unas rayas, no sé si se vea, ¿se ve? Tiene como unas rayas, ¿se ve? Ahí. Entonces lo que vamos a hacer es con la cuchara ir marcando así durante todo el cupcake. Bueno, amigos de YouTube, nos va a quedar como una especie de dona. Entonces en la parte de abajo vamos a empezar como a meter el lápiz lento, así nada más que quede la marca y va a quedar como una llanta. Esto es para que por si se nos llega a secar, ya cuando tengamos el cupcake ya lo podamos meter fácil. Bueno, ya tendríamos la parte de abajo, fue muy fácil, yo lo hice con esta parte de la cuchara, así. Entonces quedó bien, entonces vamos a dejarlo ahí. Y vamos con la parte de arriba, vamos a hacer un círculo de nuevo, pero como del tamaño de eso, un poco más chiquito, así. Entonces vamos a empezar haciendo un círculo. Un poquito más gordo. Bueno, ustedes ahí lo vayan calculando, depende del tamaño que lo quieran hacer. Entre más grande, mejor, porque no les va a costar tanto trabajo estar haciendo ahí los detallitos. Por ejemplo, uno así es imposible para mí. Bueno, según yo ya está, entonces lo que vamos a hacer es como empezar a darle la forma del cupcake, que abajo es como aplastado y arriba es como de redondo. Vamos a empezar a hacerle como así, como el círculo, y lo aplastamos tantito de abajo. Va a quedar algo así. Entonces ya lo vamos a poder poner. ¿Ven? No cuesta tanto trabajo. Entonces ya acá tiene unas como hendiduras, pero no sé si hacérselas. Si ustedes, amigos de YouTube, se las quieren hacer, pueden hacerlo así, nada más le vayan empujando tantito el dedo. Y va quedando así. Así, si ustedes quieren. Yo ahorita así. Nada más le empujan el dedo y ya queda así. Así. Así con todo. Bueno, amigos de YouTube, así va quedando, la verdad es lo que lo manipulé, como que se me borró la parte de abajo, entonces voy a volver a como, como tratar de ensamblarlo. Creo que ahí ya está. Ya, listo. Bueno, entonces lo que lo, el siguiente paso, a ver, vamos a ver. Serían los dientes. Entonces hay que escoger el ángulo donde quedaría la cara. Por ejemplo, el mío tiene acá, más gordo, entonces acá yo digo que quedaría como la cara. El de ustedes no sé, pueden escoger otra parte, yo escogí esta parte. Entonces, para los dientes vamos a agarrar tantito blanco. Vamos a hacer dos bolitas chiquitas. Luego, como óvalos y aplastarlos y a ver, algo así, lo aplastamos y se lo pegamos, que quedaría algo así. Uno de un lado. No, creo que quedaron muy grandes. Entonces, espérenme. Bueno, así, vayan calculando para que queden así como este. Ahorita se los enseño. Bueno, amigo de YouTube, a mí me quedó algo así, la verdad sí me quedó un poquito feo. Entonces, bueno, el siguiente paso va a ser, pues, hacerle los ojos. Tiene primero, hay que hacerle como unos hoyos. Los ojos los tiene como un poquito separados. Entonces vamos a hacerle uno acá, otro acá y ya están sus ojos. No, no es cierto. Vamos a empezar como a ponerle un poquito de profundidad donde van a ir sus ojos. Algo así. Y vamos a poner tantita negra y la vamos a esparcir ahí adentro. Más bien, vamos a hacer dos círculos con negra. Acá hay un. Bueno, el chiste es que tenemos que rellenar eso de negro. Por ejemplo, vamos a hacer dos círculos. Ay, es que este es como de otra marca y se siente más fea, como que no me gustó tanto. Entonces vamos a ponerle ahí el primer círculo. Y ahí el segundo. Y vamos a aplastarlo. Y me quedó algo así. La verdad sí, sí quedó bien. Ahora, el siguiente paso va a ser los ojos blancos. Que esta vez hay que hacerlos un poquito más pequeños que los círculos negros. Entonces vamos a agarrar blanco. Los círculos. Según yo, ya están. Entonces vamos a aplastar uno. Creo que me están quedando muy negros. Perdón, es que mis manos están sucias de que agarré este. Este es otra marca. Creo que no puedo decir la marca. Pero ustedes compren este, que es pascua. El de la otra marca no me gustó. Bueno, el de esta marca. Este es el mejor, yo diría. Entonces, bueno, ya vamos a agarrar blanco. Los círculos chiquitos. Es que no quiero que... A ver, vamos a primero esparcir bien el negro. Según yo, ya está. Es que este como que el negro, no sé, está medio raro. Bueno, entonces vamos a poner un punto blanco aquí. Y otro punto blanco acá. Y ya los vamos a como esparcir. Y quedó algo así. Ahora lo siguiente. Creo que está quedando bien la técnica de ojos aplastados. Bueno, en lo siguiente va a ser el morado. Perdón, el sonido de la lluvia. Es que ya empezó a llover. Lluvia deja de llover porque está interrumpiendo mi audición. Bueno, entonces vamos a hacer igual un círculo más pequeño que el blanco. Yo creo que así está bien. Entonces quedaría algo así. Un poquito más. A ver. El círculo. Y ya nada más quedaría ponérselo. Pues yo quiero que esté mirando un poquito como más al frente. Entonces lo pondré ahí. Ahí. Y a este. Acá. Y ya solo quedaría aplastarlo. Y. Quedó algo así. Y ya lo último que sería. Sería el punto negro. Que ya este va a ser mega chiquito. Entonces ya va a ser muy, muy, muy chiquito. Como se lo tenemos que poner. Y ya se lo ponemos. Ay, ¿dónde quedó? Ay, no, amigo de YouTube. Bueno. Ahorita veo cómo le hago. Es que está muy difícil esto. Del punto negro. Bueno, ahorita. El chiste es ponerle un punto negro y que quede como su pupila. Amigo de YouTube. Mi hermana me estaba dice. Y dice. Pero yo no le tomo importancia. Miren acá. Dicen qué bonito cupcake. Pero miren la abominación que pasó aquí. Es que como le estaba oprimiendo. Él se fue sumiendo y quedó entonces así. Entonces pues ya. Él va a ser destruido. Y bueno. Vamos a hacer la velita ya para acabarlo. Pero lo voy a destruir en cámara. Y yo y mi familia. Bueno, la velita es solo agarrar tantito blanco. Y. Como. Hacer así. Un palito. Fuerte. Y ya ponérselo. Y ya nada más un poquito de amarillo. De arriba vamos a hacer como la forma de una flama. Unirlo y ya. Y bueno. Esto quedó muy feo. El primer intento siempre queda feo. Bueno. Menos bombón. Bombón. Que es bonito. Igual el slime. Mi primer intento quedó horrible. Bueno. Lo que vamos a hacer es. Yo le voy a poner acá una lágrima. Porque va a morir. Al rato. Bueno. Mi familia. Mi mamá. Mi hermana y yo. Hicimos un concurso. Voy a hablar como si él fuera yo. A ver. Espera. Listo. Mi familia y yo. Vamos a hacer un concurso. Está llorando porque va a morir. Mi familia y yo. Hicimos un concurso. Pues de. Que concurso mi hermana. Yo. Y mi mamá. Y vamos a hacer un cupcake. Cada quien va a hacer el suyo. Ustedes no van a saber. Para que digan. No. Es que el de Kevin. Pues voy a votar por Kevin. Porque apoya a Kevin. No. La mamá de Kevin me cae súper cool. Entonces. Voy a apoyar a la mamá de Kevin. O así. Entonces. Para eso. No vamos a decir de quién es el cupcake. Va a ver. A, B y C. En los comentarios van a dejar. ¿Cuál cupcake crees que quedó más parecido al original? Acá está el original. Y ahorita se los vamos a enseñar. Entonces. El perdedor. Va a ver un ganador. El que quede en medio. Y el perdedor. El perdedor. Va a cumplirle el reto que le ponga el que tenga más votos. Y el de en medio. Pues ya se libró. Ni va a votar. Ni nada. Ya muy bien que siga su vida. Entonces. Pues vamos a ver. Les vamos a enseñar los cupcakes. Y voten en los comentarios. Bueno amigos de YouTube. Acá tengo al cupcake feo. Que ya está llorando. Y se le hizo una reconstrucción de acá abajo. Está todo feo. Será destruido. Veanlo. Sus últimos momentos de vida. Bueno. Vamos a hacer la votación. No les voy a decir de quién es cada quien. Y comenten su favorito. Comenten la letra. Comenten la letra. Por ejemplo. Yo voto por la letra C. Por la letra B. O por la letra A. Bueno. Este es el C. Ahí está. Vamos a darle una vuelta. Si les creen que este es el mejor. Comenten la letra C. Y ahí está. Esta es la letra B. Si creen que este es el mejor. Comenten. Yo creo que el B es el mejor. Y pues. Cada integrante de la familia. Como ya dije. Hizo uno. Entonces el perdedor. Va a cumplir un reto del ganador. Así que. Uf. Este es el número A. Si creen. La letra A. Si creen que este es el mejor. Pues comenten. Yo creo que el número A es el mejor. Ahí. Y bueno. Amigos de YouTube. Estas han sido todas las letras. Letra B. Letra C. Y letra A. Comenten. Por ejemplo. Si les gustó más este. Letra C. Este letra B. Y este letra A. Así que rápido. Vayan a comentar. Solo tienen un día. Y bueno. Como prometí. Este va a ser destruido. ¿Quieren que lo destruya? En el siguiente video. Que el perdedor cumple el reto. Pues. Él será destruido. Si quieren. Si quieren defenderlo. Comenten. En la letra. Que ustedes votan. Y pongan un sí. Si sí quieren que lo destruya. Y un no. Si no quieren que lo destruya. Está llorando. Depende de ustedes amigos. Si sobrevive o no. Hasta la próxima.